Ganes a la orilla Grasa De repente vamos a llegar a tu casa Un 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para allá! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡No! ¡Ya me van a ganar ahí! ¡Es Germán! ¡Germán! ¡Es Germán! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Si está engrasado! ¡Suscríbete! 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 Tira agua, se hace calor. Tira agua, se hace calor.